Ediciones Desde Abajo ofrece un catálogo con más de 200 obras y más de 100 autores y autoras. Cuando adquiera un libro en nuestra página web, desde cualquier lugar de Colombia, nosotros garantizamos que llegue a la puerta de su casa. Esté en donde esté y en el menor tiempo posible. Garantizamos que sus libros lleguen en perfecto estado. Recibimos todas las formas de pago. Encuentren nuestras publicaciones más recientes, incluso algunas que no están en las demás librerías del país. Visítenos y adquiera los mejores contenidos en Ciencias de la Complejidad, Economía, Pensamiento e Historia Crítica, Literatura, Ciencias Sociales, Arte y Cultura y mucho más. Ediciones Desde Abajo. Libros para todos los gustos y bolsillos. Gracias. Gracias. Gracias.